Bueno, nuevamente aquí en las instalaciones del cine Belgrano, con Patricia Indertich, quien nos va a contar, bueno, las novedades de esta nueva semana, que, bueno, las tendremos durante este fin de semana, más que arrancando, ¿no?, en una nueva jornada de películas, de estreno, justamente, y también renovando los géneros. Vos me habías, Pato, porque a mí me gusta en este estilo, hay gente a la que no, pero el tema es el terror, tal vez, atraer también a la gente para que asistan, ¿no? A mí también me generaría qué es el terror, digamos, ¿no?, pero en este caso, ¿qué habrá esta semana? Bueno, esta semana renovamos la cartelera en su totalidad. Por un lado tenemos una película de terror, como decías vos, se llama Latidos en la oscuridad, es una película, bueno, de mucho miedo, de suspenso, tiene acción. Bueno, esta película se va a estar desarrollando de viernes a martes, a las 21.30 horas, y está doblada al español, porque si bien es apta para mayores de 16 años, por ahí les da mucho miedo y les da pereza leer un poquito, así que está doblada al español. Generalmente nosotros ponemos todo subtitulado, pero esta oportunidad la gente nos la pidió también en doblada. Así que vamos a hacerle caso a los espectadores. Y también para agachar un poquito más la cabeza. Esa, sí. Y disfrutar el miedo. Y disfrutar, bueno, esa sensación. Y aparte, siempre uno dice, no es lo mismo ver la película desde casa que desde el cine. ¿Otro? No, totalmente. Pensemos que bien, es una salida, es un encuentro con gente, es compartir una película, es prepararse para salir, es decir, bueno, hoy elijo ver esta película y voy con no sé quién y saco mi entrada, me siento, apago el celular, nadie me molesta, la sala está perfectamente climatizada, es oscura, la pantalla es muy grande, tiene todas las características ideales para disfrutar de una buena opción. La gente va a estar cómoda, eso seguro, ¿no? Así que, ¿en 2D o en 3D? Es en 2D y es de viernes a martes a las 21.30 horas. Por otro lado, para los más pequeños, tenemos una película que se llama, bueno, La Cenicienta y el Príncipe Oculto. Es en 3D, también doblada al español. Y es de viernes a martes a las 18 horas. Es más temprano, si tenemos algún día de sol pueden estar al aire libre y después a la caída del sol venir acá al cine a disfrutar de la película. Exactamente, muy bien. Y también por último, el Espacio Inca. El Espacio Inca con estas propuestas del cine nacional, este cine nacional que por ahí sale de los circuitos comerciales, esta otra opción que tiene el cine argentino para disfrutar en Espacios Inca. La semana pasada tuvimos la misión, en esta oportunidad tenemos La Educación del Rey, es una película mendocina, una película que recorrió festivales y que se va a estar exhibiendo de viernes a martes a las 19.30 horas. Bien, así que del viernes al martes están todas las instalaciones del cine vegano dispuestas a arrancar, a filmar, bueno, mejor dicho, a proyectar cada una de estas películas, ¿no? Y bueno, yo les dejo la relevancia del terror justamente. Pero porque cuál es la que más atrae. Los rafaelinos les gusta el cine de terror, el género de terror, así que bueno, nos parece una linda opción para disfrutar este fin de semana. Por supuesto. Bueno, Pato, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.